Ha llegado la hora Welcome Ya llego el momento Get ready La hora y el lugar exacto Donde tu cuerpo sera protagonista Del Movimiento Oye mi gente Donde la adrenalina Apoderara de tu cuerpo y tu mente Y sentiras que el aburrimiento Saldra de tu cuerpo Han llegado ante ti Disfrutadas certificadas Que haran de la pista Todo un tornado bailable Con la música Que te hará bailar y disfrutar a lo máximo Que no se hable más Todo está listo Todo está preparado Y de aquí en adelante Te quedas en manos de las instructoras Altamente capacitadas Con la fusión perfecta No se te disfruta de la música ¿Cómo que más lo has imaginado? La llena está casado Un inga jogging Y así es que se beben La noche está bebida Zumba 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 Ellas son Zumba Ríos Ellas son Zumba Ríos Disfrútalas de principio a fin Zumba Un inguño Y así la Belén Y así la La docста